Buenas tardes, buenas noches. Estamos en Altea, estamos celebrando las fiestas de moros y cristianos que se celebran este año hace 39 años, desde el año 1979. Este año somos un total de 1.500 festeros repartidos en 10 peñas cristianas y 9 peñas moros. Hoy estamos viendo aquí detrás lo que es el pregón de fiestas, donde un importante festero, que en su caso fue rey en su día, nos va a decir las palabras de iniciación de nuestras fiestas patronales que aparte son del Santísimo Cristo del Sagrario. Mañana tendremos, sábado, tendremos por la mañana la embajada que simboliza la lucha entre los moros y cristianos hace más de 10 siglos. Por la tarde tendremos también la espectacular entrada mora, donde todas las filadas del bando del moro harán un desfile espectacular que empezará sobre las 8 de la tarde. El domingo tendremos por la mañana la mascletá, la típica mascletá, después de la misa. Posteriormente, por la tarde, estará la procesión del Santísimo Cristo, que empezará a las 8 de la tarde. El lunes tendremos una embajada por la mañana, simbolizando la victoria cristiana en Altea y por la tarde la gloriosa entrada cristiana, que será digna de mención este año, teniendo los cargos moros y cristianos, el reinado, la fila Berevers, que este año hace 20 años de fiesta, y la fila Cristianos de Altaya, que este año ostenta el reinado cristiano. Así pues, también están las filas de Cartella y Coro de Algar, moros de Coro de Algar, que tienen los alférez. Y desde el balcón de la vuestra casa, imposemos las banderoles, para recordar que son la fiesta, que por no part veía, y que sin vosotros no sería posible que Altea tornara a vibrar en las festas de moros y cristianos. Comencemos con el Banco Andado. Y ahora, moros de Cent, imposa la banderola en Tarna Cates Bosques, banderera, moda de la federación. Un recordar con cariño y respete a la gente que ya no está en este mundo, pero sí en el asescoa. ¡Visca Santísimo Cristo el Sagrari! ¡Visca! ¡Visca San Blay! ¡Visca! ¡Apán la fecha y visca la fecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!